Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Desde el último video que subí, bueno, a ver, desde el último video no. Desde el video de cómo transmitir en vivo un video pregrabado por Facebook, mucha gente se ha quedado con dudas, me ha dicho que por qué no les va bien en su compu, por qué a medio live se les trae su computadora, por qué se corta su live, etcétera, etcétera. Entonces, como muchos me pidieron la forma de cómo hacerlo en el celular, pues bueno, aquí les traigo el video de cómo transmitir un video en vivo pregrabado por Facebook Live, pero desde el teléfono. Entonces, vamos a usar la aplicación de ManyCam, que la pueden estar viendo en pantalla. De todas maneras, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan y directamente la descarguen. Obviamente no es ningún sponsor, ManyCam no me está pagando por hacer este video ni nada. Simplemente es para la comodidad y la practicidad del video, ¿vale? Entonces, una vez que entren a la aplicación, ya que la tengan descargada, obviamente, les va a pedir que se logueen con su cuenta de Facebook, con una cuenta de Google o que entren así como usuario normal, ¿no? Sin loguearse ni nada. Entonces, obviamente, para que sea práctico esto, pues logguense con su cuenta de Facebook para que después no la tengan que estar logueando. Entonces, una vez que tengan hecho eso, les va a aparecer así la pantalla. Y es muy sencillo, realmente. Simplemente tienen que tener, pues ya, preparado su video que quieran transmitir. Le van a dar clic ahí en donde yo hice clic de más. Y aquí, miren, les aparece si quieren poner su cámara delantera, su cámara posterior. En este caso, nosotros buscamos el video ya pregrabado. Entonces, le damos clic aquí en video local. Yo aquí voy a seleccionar un video que ya tenía, pues, preparado para este video en concreto. Y como pueden ver, ya está corriendo el video. Obviamente, si ahorita yo doy transmitir, que para transmitir le tenemos que picar en ese botoncito azul. Si ahorita yo doy transmitir, pues, el video empezará desde donde se está reproduciendo en ese momento. No se nota aquí porque es un GIF, digamos, extendido. Entonces, da igual en qué momento lo empiece a transmitir. Pero si su video, obviamente, no es un GIF extendido. Y obviamente, si hay partes que quieren salvar de su inicio del video, pues, entonces, tendrán que agregar aquí en más un video, digamos, como para antes de que empiece el stream. En lo que lo preparan todos los recursos y eso. O, pues, bueno, simplemente pueden esperar a que acabe su video, así como ya acabó el mío. Y una vez que quieran empezar a transmitir, o una vez que ya hayan empezado a transmitir, le dan play aquí de nuevo. Y ya se vuelve a poner el video, ¿vale? Y es lo que se estaría viendo en pantalla. También pueden agregar una imagen. Si quieren poner una imagen como de agradecimiento por ver el live o algo así una vez que haya acabado, etcétera, etcétera. Entonces, ya que tienen su video, pueden agregar incluso aquí su cámara delantera, una imagen local, una cámara trasera, etcétera. Por ejemplo, si haces clases en Facebook y quieres que a la vez que vean el video que pusiste, vean tu cara, pues, puedes agregarlo. Si haces gameplays, pues, puedes poner en gameplay de fondo y adelanta el video de tu cara, etcétera, etcétera. También, como pueden ver, puedes agregar stickers, que, bueno, no lo veo muy útil, pero se puede agregar. Puedes agregar distorsiones al video. Puedes agregar filtros, como pueden ver. Y, bueno, la verdad es que yo noto bastante completa la aplicación. Pero, bueno, una vez que ustedes ya hayan hecho la personalización que quieran con su video, simplemente van a dar clic aquí en donde dice, bueno, en el botoncito de transmitir, en el azul. Cabe aclarar, para que ustedes puedan hacer esto, tienen que estar aquí en donde dice Broadcast, que significa transmitir, porque si no, pues, no funciona, ¿vale? Entonces, una vez que ya estén aquí, como pueden ver aquí en transmisión, me da opciones. En este caso, como yo me logueé con mi cuenta de Facebook, como pueden ustedes observar, ya me aparece directamente mi Facebook, ¿vale? Pero también lo pueden hacer en YouTube. También pueden agregar como más redes sociales o más, digamos, más lugares en donde lo puedan transmitir. Pero para eso creo que tienen que comprar la aplicación completa. No estoy muy seguro. Pero, bueno, como ustedes pueden ver, si yo le pico aquí en información, pues, ahí me da como más opciones de dónde lo quiero transmitir. Y si yo le pico aquí en la flechita de aquí al lado, como de ese botoncito verde, ya se estaría transmitiendo. En este caso, no se transmite porque yo puse mi celular en modo avión para evitar las notificaciones mientras grabo el video. Y entonces me aparece que la conexión a internet está desactivada. Pero una vez que ustedes ya tengan todo, ya su video se empezaría a transmitir. Y aquí ese botoncito azul cambiaría a rojo. Entonces, eso sería todo, gente. Como siempre digo, si tienen dudas acerca del video, háganmela saber por medio de los comentarios. Siempre leo todos los comentarios. Pero si les surge, si les surge de verdad, o si tienen alguna duda que... Porque aquí mismo en los comentarios a veces se aclaran las dudas otros suscriptores o otros viewers. Pero si su duda es más personal o quieren que los asesore directamente, pueden escribirme a mi Instagram. Que como siempre tendrán el link ya sea en mi canal o directamente aquí en la descripción. Y de verdad que ahí les contesto a todos. No hay una sola persona que no les conteste. Entonces, espero que les haya servido de mucho el video. Si les gustó, dejen un like. Si no les gustó, déjenme un dislike sin ningún problema. Y háganme saber por qué no les gustó. Espero que le den mucho apoyo al video. Que se suscriban. Porque hay muchísima gente que ve los videos pero no se suscribe. Voy a empezar a subir contenido más seguido a YouTube. He estado un poco alejado de esto. Pero ya voy a subir más contenido seguido. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.